Tenemos un nuevo video unboxing para el canal, ya hace días que no les traía uno, espero que realmente se encuentren muy bien y no como mi canal que está algo estancado, pero bueno chicos de a poco iremos nuevamente poniéndonos al día con videos de todo un poco. He comprado esto de Aliexpress, un paquete que contiene uno de los parlantes posiblemente más potentes, de mejor calidad, de mejor sonido y mejor precio que podemos encontrar en la página. Así que vamos a abrirlo, vamos a destaparlo, les pido que me acompañe en esta nueva aventura, en este nuevo video unboxing, pruebas y análisis de este parlante, ya lo vamos a destapar. Bueno chicos, por acá tenemos el parlante que les digo, como les decía lo he comprado de Aliexpress, hice una búsqueda muy muy intensiva, quería algo económico ya que el presupuesto estaba bastante limitado. Así que mirando en recomendaciones, en lo más vendidos encontré este speaker, parlante o altavoz como lo llamen según el país que se encuentren. Lo encontré a muy buen precio, estaba en oferta, aproveché también un cupón de descuento que realmente me ayudó a bajar un poco más, tampoco pues ha bajado mucho. Así que bueno, nada, vamos a destaparlo, vamos a ver qué tal, porque no, desde que me llegó hace aproximadamente dos días no lo he mirado, espero que se encuentre en perfectas condiciones. Tiene muy buena calificación, tiene 4,5, igual forma estaremos mirando en la página y le estaré dejando links en la descripción, el link está donde lo compré, si veo algún cupón de descuento también se lo estaré dejando allí. Lo que me sorprende bastante de este parlante es que lo he comprado aproximadamente en 23 euros, está más exactamente 22,63 euros y a la fecha de hoy chicos, hasta el 10 de julio del 23, este parlante está tan solo 13 euros con 77, increíble descuento del 53%, un descuento que no he podido aprovechar en mi caso, ya que el momento que lo he comprado estaba en promoción, pero no se compara a esta promoción que les estoy contando. Realmente que me he perdido esta super oferta, pero el momento que lo compré, como les cuento, no estaba en este super ofertón, así que bueno, ya lo que fue, fue, vamos a mirarlo. Viene muy bien empaquetado, lo debo decir, viene con sus respectivas protecciones, lo que es icopor, corcho, bolsas, así que bueno chicos, vamos a destaparlo, vamos a ver que tal el RGB, porque si trae RGB, vamos a ver que tal el sonido, que es realmente lo que me importa, vamos a poner algunas canciones, a ver que tal suena y bueno, acompáñenme a mirar más de sus especificaciones a detalle. Ya lo hemos conectado, vamos a ver que tal, vamos a darle un espacio, por ahora vamos a colocarlo por acá, vamos a prenderlo chicos, BCM, le suerte para que sea el producto que realmente promete el vendedor y la valorización que tiene. Se prende de aquí. ¿Ha dicho algo? Bueno, ya lo he prendido, creo que ha dicho algo, no sé si se saca. Bueno chicos, aquí atrás tiene el bombillo de luz RGB, como pueden notar ya está cambiando el RGB. Vamos a subirle, bueno no, no he puesto música, voy a colocar música, espero que esta no traiga copyright, a ver que tal. Bueno chicos, por ahora esta prueba que he hecho con esta canción, que como les digo, espero no tenga copyright, ha sonado bastante bien, tiene algo de bajo, veo que su sonido no es malo, tampoco puedo decir que sea el mejor, pero si se escucha bien. Bueno, vamos a hacerlo por acá, espero que el copyright no me mate, voy a colocar otra canción, a ver que tal suena. ¡Gracias! Bueno chicos, la segunda canción también debo decir que a pesar de que no tiene un excelente sonido, voy a decir que suena bastante bien, cumple con lo que realmente dice sus especificaciones y los comentarios que ha dejado la gente en el link donde lo he comprado. Voy a buscar otra canción chicos, como les digo, espero que no me mate el copyright, quería colocar la música diferente para no colocar clásica, es como música electrónica sin copyright, pero bueno chicos, vamos a seguir mirando y le leo un poco de las especificaciones. Como lo podrán escuchar, tiene muy buen sonido, nuevamente se los digo, me gusta el sonido, siento que no fue una compra mala, siento que por los 22, un poco más de euros que me ha costado, ha valido la pena. Como les digo, desafortunadamente me he perdido esta nueva oferta que está aún más abajo el precio, pero bueno chicos, fue el momento que lo compré, ya ni modo. Así que para los que me pregunten si lo puedo recomendar, sí, sí lo puedo recomendar, está muy bueno, el precio está muy asequible, más en estos momentos, como les digo, está el 10 de julio, está tan solo 13,77 euros. En este caso yo he comprado el que cuenta con bluetooth, también para conectarlo con dispositivos móviles, para poder escuchar música muy en alambre y con los solos desde el PC. He comprado la versión de RGB para hacer más decorativo todo mi setup. Los materiales chicos, acá leyendo un poco más las especificaciones, dice que son de plástico, tiene también entrada para auxiliar, es un sonido envolvente 3D modo estéreo, la verdad que también uno es que nos diga muchas especificaciones, nos dice más de acerca de decibelios, de wattage y otras cosas, pero ya estos son más, como más muy detallados, cosas que como les digo, estaré dejándole en la descripción el inexacto de mi compra para que ustedes mismos vayan y vean a ver si los convence este altavoz para el PC. Y bueno chicos, este ha sido el video unboxing de hoy, espero les haya gustado, por favor les recuerdo suscribirse al canal, darle like a este video si les ha gustado, ya que eso me ayudaría enormemente a seguir creciendo. Como les digo, mi canal está un poco estancado, así que una ayudita, créanme que me quedaría para nada mal. Y nada chicos, seguiré aquí oyendo música electrónica sin copyright, espero que los vecinos no se toman bravos, ya están poco tarde. Y nos veremos en la próxima, bye bye, los quiero, chao. Chau, chau. Chau, chau.